Somos prácticamente nuevos, incluso la San Carlina aquí presente se incorporó este año Sí, yo arranqué este año Con todas las pilas, una de las que más trabaja Representando a la gente de San Carlos los deja bien parados en ese sentido Es un coro, como por ahí podés tener en la reseña, quizás es un coro independiente Independiente en el sentido de que no dependemos de ninguna institución para permanecer en el tiempo Ni en el caso económico y en el caso lentamente funcional Recibimos ayuda de dos entidades que son el Centro Esturiano y el Club del Orden En la Ciudad de Santa Fe para lo que tenga que ver con los ensayos Un emplazamiento fijo de ensayos, pero luego es totalmente independiente Ningún coreuta ni yo a la cabeza recibimos un pago por lo que hacemos Puramente y exclusivamente por amor al arte Somos en su mayoría estudiantes y también eso tiene que ver con esto Que somos todos jóvenes y estamos también arrancando en toda esta movida coral Y nada, estamos sobreviviendo como podemos Iría victoria de ellos Chicos, en cuanto al repertorio, ¿hacen algún tipo de música en especial? ¿O lo van armando de acuerdo a las presentaciones que van teniendo? ¿Cómo manejan eso? Sí, cada semana cambiamos de repertorio No, mentira Tenemos un repertorio aproximado que pensamos para cada año Pero en función de los conciertos, como vos decís, de las presentaciones que vamos a ir teniendo Nos abocamos a determinado estilo Por ejemplo, para este concierto de mañana Vamos a hacer un repertorio pura y exclusivamente de música argentina Si bien lo que nos recalcó el intendente Que la función del concierto no es un acto formal Sino más informal Que para mí, a mi humilde, me parece algo más cercano a la gente Que por ahí perder un poco de todo ese protocolo y la formalidad Creo que acerca a la gente al significado de la fecha Si bien recalcó eso Justamente nosotros quisimos también aportar un repertorio pura y exclusivamente De la música de nuestro país Por el Día de la Bandera ¿Sí? Arrancaremos con Aurora, por supuesto Pero luego tenemos desde música sacra hasta tangos, chacareras y composiciones académicas argentinas Chicos, y bueno, esto obviamente lo van a estar viendo en nuestra ciudad Pero imagino que también recorren otras localidades Bueno, hay un proyecto muy importante que imagino nos tiene muy entusiasmados Que es participar en Holanda Digo, el coro es muy nuevito Estamos hablando que se fundó el año pasado Y ya tienen un proyecto no menor Como es ir a Holanda a representarnos con su música, ¿no? Sí, allí firmaremos la película Una San Carlino en Holanda O para orientarnos un poco en el lugar donde estamos Pero sí, el proyecto central de este año es ese, el Vía de Holanda Quiero aclarar que el coro no se va de vacaciones allí Sino que estaremos más de dos semanas cantando, brindando conciertos Representando al país, toda la música que nos representa Folclórica sobre todo, también hay un poco de repertorio latinoamericano Pero en su mayoría vamos a hacer esta música popular Y folclórica de la Argentina ¿Y cómo llegan ustedes al contacto? ¿Hay algún evento en especial allí en Holanda? ¿Dónde ustedes van a estar participando? Sí, es en el marco de distintos festivales que organizan coros de la región Nosotros vamos a intentar recorrer todo el país de Holanda Que no es grande Holanda Si nos ponemos a ver en el mapa Es quizá dos veces más grande que Entre Ríos, por ejemplo Pero vamos a tratar de recorrer todo el país Tenemos contactos con distintos coros de distintas regiones del país Y van a haber festivales Incluso vamos a estar participando como coro activo de cursos De dirección coral y de música coral argentina Para eso nos va a acompañar el titular de la cátedra de dirección coral de la UNL Cristian Gómez Que se va a encarar a editar Y bueno, nosotros vamos a hacer un poco el coro de soporte de dichas actividades Pero sí, conciertos y talleres básicamente ¿Y cuántos coreutas, cuántas personas integran hoy esta agrupación coral? Y somos 26, 27 más o menos Todos estudiantes Todos estudiantes No todos de música, pero en su mayoría somos todos Como que nos estamos dedicando a la cuestión musical